No coma cebollas sin antes visualizar este vídeo. Aquí tengo dos cebollas blancas. Estas las voy a cortar por la mitad y luego finamente. Esta forma de cortarlas es conocida como julianas. También voy a picar una cebolla roja, de la misma manera en cómo lo hice con las cebollas blancas. Este ingrediente es opcional, pero le va a dar un toque especial a la receta. Luego vamos a llevar las cebollas picadas a un recipiente mediano y vamos a añadirle agua caliente, para así quitar el amargo de las mismas. Las voy a sumergir un poco y después las vamos a reservar por unos minutos. Mientras, en otro recipiente voy a agregar una taza de harina de trigo, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, curry al gusto, una cucharada de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Además, media taza de agua y vamos a remover bien hasta obtener la mezcla ideal. Aprovecha y dime de cuáles otras maneras has preparado las cebollas para así yo interactuar contigo más adelante. Mi gente, la receta que muestro es tan deliciosa que se podría sustituir con la carne. Estoy más que segura que todos van a querer prepararla al finalizar. Y pasado el tiempo voy a colar las cebollas cortadas, asegurándome de que suelten toda el agua. Luego las vamos a añadir a la mezcla y removemos bien hasta que se integre. Hay dos seguidoras que anhelan saber el resultado de esta receta. Ellas son María Ester Ríos de New York y Carmen Ramos de México. Tranquilas, porque ya casi les muestro cómo quedará esta receta. Ya mezclados los ingredientes, vamos a la estufa. Y en una sartén con aceite caliente, vamos a agregar la mezcla en porciones pequeñas. Y las iremos volteando para que se cocine bien por ambos lados. Si aún sigues visualizando esta receta, debo darte las gracias, porque eso indica que te está gustando mucho. Así que demuestra lo genial que eres dejándome saber tu opinión al final de este video. Y cuando las torrejas de cebolla estén cocinadas, las vamos a retirar del fuego y las vamos a dejar enfriar en papel absorbente. Y nuestras torrejas de cebolla ya están listas. Mi pana. No encontré con qué acompañar esta receta. Me haría muy feliz que puedas calificar esta receta del 1 al 5 y que me digas con qué aderezo podría saber mejor. Eso sería un gusto para mí, para así yo degustarlas en casa. Que Dios les bendiga y recuerden a Super Delicias en sus sueños.